... Bienvenidos a una nueva edición de Info11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizó el plenario de rectores del Grupo de Universidades del Norte Grande Argentino en la ciudad de Termas de Río Hondo. Participaron representantes de las universidades de la región NOA-INEA del país. Estuvo presente además la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Creo que esto es necesario por la trascendencia que está teniendo la región del Norte Grande, no solamente como universidad, sino también estamos viendo que los gobiernos provinciales, a través de los diputados, a través de la parte ejecutiva, están fortaleciendo. Por razones que nosotros allá en 1982, cuando se lanzó el Norte Grande, justamente el trateado del entero en la ciudad, uno de los temas que se analizaba es la agilidad que tenemos en muchas cosas, tanto en el Norte como en el NOA y también las necesidades. Se realizó una jornada de capacitación para la elaboración de proyectos orientados a la integración de personas con discapacidad para presentar en el marco de la Ley de Cheques Nº 25.730, mediante la cual se van a financiar iniciativas que integren a personas con capacidades diferentes. La misma estuvo organizada por la Dirección Provincial de Discapacidad y por la Comisión de Discapacidad de la UNCE. Participaron representantes de organismos públicos y no gubernamentales y asociaciones cooperadoras de establecimientos educativos. El encuentro será dictado por profesionales de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. Desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud se está llevando a cabo el programa Juicio Ético a los responsables de la contaminación de la cuenca hídrica Salí Dulce. Se dictaron talleres sobre responsabilidad del sector productivo, del sistema político y la ética de los medios de comunicación con respecto a esta problemática. Las jornadas de juicio ético seguirán desarrollándose en esta semana, finalizando el jueves 21 con un festival artístico. Queremos, a partir de la comunidad universitaria, o sea, de los docentes, los estudiantes que se involucran en este proceso, convocar a toda la sociedad civil a que se sume como sujeto, diríamos, soberano de los recursos naturales de Santiago del Estero para hacer un llamado, un juicio y un llamado a la responsabilidad. El formato que adoptamos es un formato que sí simula un juicio civil, pero el contenido ético es un contenido real, ¿no? Usamos un formato como instrumento para producir una sentencia de tipo ética. Se presentó el grupo de cámaras de la Universidad Nacional del Nordeste en el marco del ciclo de conciertos impulsado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los asistentes se deleitaron con la composición musical de violines, violas, violonchelos, contrabajos y flautas traversas de la Orquesta de Cámara, integrada por músicos de la región desde el año 1990. La Universidad Nacional del Nordeste tiene una amplia propuesta cultural con dos centros culturales, uno en Resistencia Chaco y otro en Corrientes Capital. Y, bueno, desempeñamos distintas actividades con talleres formativos y artísticos gratuitos, teatro, música, danza, literatura, el cine. Así que es una amplia propuesta y en este caso venimos a la UNCE a presentar uno de nuestros elencos estables que es el grupo de cámara de la UNCE. Nosotros nos dedicamos a hacer música académica, por un lado, o sea, con repertorio barroco, repertorio clásico, repertorio moderno también. Incluimos música argentina, la actividad artística, como te repito, es fuerte en nuestra zona, en la UNE, tanto en Resistencia y en Chaco. Hay un gran afianzamiento, somos el grupo que representa siempre en todas las actividades oficiales de la universidad. Entonces ya es algo que tiene, está institucionalizado en la UNE. Se realizó el tour de periodistas para conocer la problemática de la zona rural chaqueña. El recorrido fue organizado por la red agroforestal Chaco Argentina. Esta asociación sin fines de lucro trabaja en el desarrollo de la región chaqueña para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales campesinas e indígenas conservando los recursos naturales. Esta red cuenta con el apoyo de las agencias de cooperación de los católicos de Alemania, por lo que también participaron del recorrido periodistas de medios de comunicación de ese país. La Facultad de Ciencias Forestales junto a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo organizaron una jornada de capacitación sobre higiene, seguridad y riesgos de trabajo en el ámbito universitario. Esta actividad fue desarrollada en el marco del convenio acordado entre ambas instituciones a través del programa de apoyo a políticas de bienestar universitario. Participaron docentes, estudiantes, autoridades universitarias y personal no docente interesados en conocer acerca de los riegos en el trabajo, la seguridad laboral y cómo desenvolverse en una situación de emergencia de esta índole.